La verdad que muy contentos, tenemos que felicitar a la Comisión Directiva del Club Atlético Estudiante por lo mucho que se ha llevado adelante en esta corta y brevísima etapa de esta nueva comisión. Tenemos toda la infraestructura restaurada, nosotros hemos colaborado con algo de la infraestructura, hemos colaborado con algunos elementos para que se puedan desarrollar todos estos trabajos, que se puedan pintar las instalaciones eléctricas, las áreas infantiles. El municipio viene llevando adelante también un apoyo en lo que es indumentaria deportiva, que se entregaron más de 500 prendas a las infantiles de estudiantes. Y bueno, queremos seguir apoyando el deporte barrial, el deporte social, como siempre decimos, entras a la cancha y salís de la calle. Y eso tiene que ser un lema en la actualidad. Toda esta familia acá de Villa Prosperidad, Gobernador Ferré, toda esta zona realmente de corazón, para nosotros el apoyo que llevamos acá al club es porque creemos en las instituciones de los barrios, creemos en los barrios, sabemos que tenemos mucho más que hacer por los barrios. Tuvimos una lejanía de casi dos años producto de la pandemia. Hay que recuperar terreno, llenar a toda esta gente de alegría, llenar los clubes de nuestros pibes y pibes, a todos los niños y niñas que podamos, protegerlos, darle una vida sana, una vida saludable, una vida que permita que puedan en el futuro crecer con salud. Y esto es lo importante. Así que estamos muy contentos de todo lo que se inaugura hoy, de todo lo que pudimos hacer junto a esta comisión directiva. Venimos trabajando hace un mes, más de un mes, también refaccionando todo el club, tanto el campo de juego como la tribuna, el salón múltiple y también se está avanzando con las obras de los locales comerciales sobre la avenida La Pría. Estamos muy agradecidos con el señor intendente Gustavo Martínez porque la verdad nos dio una gran mano, nos dio una gran mano y gracias a él hoy estamos inauguradas esto que es la iluminación. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Desmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Gracias, Chaco. Gracias, chaco. Gracias.